¿Cuándo tiene previsto retomar las obras de dicha circunvalación? ¿Qué plazos contempla para su finalización? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el consejero de Fomento y Medio Ambiente estuvo en Alanda de Duero en noviembre de 2015 y allí anunció, no solo a la alcaldesa, sino públicamente, entre los medios de comunicación, que se comprometía a redactar el paso siguiente para conseguir lo que usted dice y pretende, que es el nuevo estudio de alternativas para continuar esa obra hacia el sur. Compromiso que está cumpliéndose en este momento. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor consejero. Desde luego, el estudio informativo que usted efectivamente el 13 de noviembre de 2015 anunció en Alanda de Duero lo estamos esperando y esperemos que este año 2016 sí que lo podamos ver. Pero es evidente que el volumen de camiones que atraviesan Alanda de Duero a día de hoy sigue colasando la ciudad. No hace falta ahora en este tiempo invernal, en primavera, cuando llueve, se tarda hasta 45 minutos a veces en atravesar Alanda de Duero. Usted, como bien sabe, en la circulación norte que se firmó el tramo que se hizo, con esta sur que es la que se terminaría, primero evitaríamos mucho peligro. Peligro que ahora mismo se está evidenciando en el nudo de Fresnillo, con esa circunvalación de la autovía del Duero, el único tramo habido y por haber hasta ahora, desde Soria hasta casi Valladolid, que está dando incluso muertos y accidentes muy peligrosos, que se evitarían en gran medida haciendo este enlace de una vez por todas con la ronda este-sur que falta. Desde luego, no hay que decirle, y usted es conocedor del asunto, que toda esta zona de la que enlaza la 925, la 910, es decir, la zona, digamos, noroeste de la Ribera del Duero, de Burgos, y la zona más oeste de la provincia de Soria, con gran capacidad maderera, como usted bien sabe, son miles de camiones los que vienen desde San Leonardo de Yahweh, Salas de los Infantes, Cobaleda, Navaleno, etc. Y, sobre todo, con esa gran empresa que ahora mismo está, Cronospan, como usted sabe, que se instaló en Salas de los Infantes. Y no decirle también los cientos de camiones semanales que vienen con el Pélez, que gracias a Dios se ha instalado en la comarca, como son la fábrica de Burpélez, en Doña Santos, en Arauzo de Miel, y la de Rit Pélez, que también participa en la Junta del Somacil, en Huerta del Rey. Desde luego, es un tránsito peligroso, constante y continuo. Y hay que decir también que en Aranda del Duero, lógicamente, hay unas empresas grandes, como son Michelin, Glaso, en fin, Pascual, que incrementan ese volumen de continuo de camiones. Pero, claro, usted, además, llueve sobrebojado y nunca, mejor dicho, este año que llueve tanto. Tampoco tenemos tren, ni parece ser que la Junta de Castellón y el Estado, por supuesto, nos arregle de una vez por todas ese tren directo Madrid-Aranda-Urgos, que es fundamental para nuestro desarrollo de la comarca y de la provincia de Burgos. Con lo cual, estamos simplemente diciendo que ni tenemos tren, ni tenemos hospital, ni tampoco tenemos conservatorio, ni tenemos nada de nada. Ya que se comprometió el señor presidente de la Junta de Castellón, mi paisano, que es una pena que hoy no lo pueda decir, porque tampoco sería capaz de desmentirlo, que esas obras en el 2010, cuando se terminó en octubre, se iban inmediatamente a continuar, pues, hombre, yo creo que ya que estamos en el 2016 va siendo ahora tiempo y lugar. Sinceramente, decía Aristóteles que saber es acordarse. Señor Delgado, tiene que terminar. Muchas gracias. Yo sé que usted se sabe y se va a acordar. Pues, a ver si esta obra, al menos, ya que no hacemos otras muchas, se termina de una vez por todas en la comarca de Aranda-Doro y de cabida a esos 60 o 70 mil habitantes que lo necesitamos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, ciertamente, todos los datos que usted da son datos correctos, ciertos y que compartimos. No solo ustedes, sino el propio Grupo Socialista ha presentado una PNL 271 y ustedes otra, 443, solicitando el aprobamiento de la Cámara para que se apoye la iniciación de los estudios y la dotación presupuestaria para obras. Como bien dice, ahí hecha una parte de la infraestructura. Fueron 10 millones de inversión que terminó en el año 2010 y que, bueno, tiene una IMD, una intensidad media diaria de circulación de los 1.880 vehículos, por tanto, no demasiada circulación y que es un 4% solo de pesados. En el año 2011 se había iniciado el estudio informativo para continuar esa ronda en la forma que ahora nos pide. Y se quedó en las consultas previas porque la empresa que tenía que realizar el estudio entró en concurso de acreedores y hubo que resolver el contrato. Ciertamente, parece que no es necesario volver a la memoria de qué ha pasado en 2009 hacia adelante la crisis económica y qué compromisos han tenido que darse marcha atrás en favor del mantenimiento del Estado del Bienestar en España y en Castilla y León. No vamos a hacer una nueva reflexión sobre ese tema. El compromiso de este consejero fue iniciar ese estudio. Mire, el 10 de marzo de 2016 firmé la orden que iniciaba el expediente de contratación de la realización de ese estudio, que estará adjudicado probablemente en mayo, la empresa que va a realizar ese estudio. Una vez contratado el estudio, ese estudio tiene unos 18 meses de tramitación, unos primeros seis meses donde se hace un estudio inicial que sirve para la tramitación ambiental y 12 meses posteriores hasta su finalización. Calculamos finales del año 2017. Las casas hay que hacerlas desde los cimientos y los cimientos de una infraestructura viaria son estos. El estudio de alternativas, una vez obtenido y realizado, tiene que pasar a información pública, a información no solo funcional, sino también ambiental. Se recogen las sugerencias, las peticiones, los informes, se hace un informe final que se pasa al órgano ambiental, que inicia el estudio de valoración de impacto ambiental y en su caso obtiene esa declaración, esa día de impacto ambiental y se aprueba el estudio. Aprobado el estudio y si es viable desde el punto de vista ambiental y funcional, se inician los trámites de la contratación de la empresa. Primero, la licitación de la empresa correspondiente, el contrato de realización del proyecto, realización y firma del proyecto y, finalmente, licitación de obras. Estamos hablando de un escenario de varios años en los que, soy sincero, no va a estar la obra terminada en esta legislatura, ni mucho menos. Probablemente va a ser complicado que la piqueta empiece a ponerse antes de que finalice esta legislatura. Pero el compromiso de la Junta, el compromiso de la consejería, el compromiso del consejero es iniciarlo. Orden de marzo de este año. Es el pistoletazo de salida de unos trámites absolutamente indispensables que tienen que producirse. Está cumplido el compromiso. Gracias.